Hola, buenas noches. Este lunes, lunes 19 de octubre del 2020, que ya nos falta bien poquito. Not. Pero bueno, bienvenidas. Oigan, una súper invitada de lujo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Marta Carrillo, que te quiero tanto. Mi Lupisa adorada, mi pastora, ¿cómo estás? Te quiero también. Es un gusto estar aquí contigo esta noche. Un placer. Y también está invitada con nosotros. Ella es actriz y además nos había pedido desde hace tiempo. Habíamos dicho, oye, sí, a ver si vienes un día, Norma Cris. Hola, Norma. Hola, Marta. Hola, Lupita. Súper contenta. Y no solo actriz, sino fan de ustedes. Ah, muchísimas gracias. Eso está padrísimo. Oigan, el otro día me decían que me pusiera lentes oscuros porque parpadeo mucho, pero digo lentes porque parpadeo, pero mira, si me pongo mis lentes, me veo muy de Halloween porque se ve la, ves como se ve el circulito de la lámpara. Se ve el circulito, no, mejor quítatelos. Es como Halloween, mira ahí. Oye, es como el back que elegí hoy que es de día, aunque estemos de noche. ¿Te das cuenta? Claro. Es cosa de magia, la magia de la, del streaming, de la televisión, de los medios. Eso es cierto. Estoy igual sin lentes, nada más las adivino más o menos dónde están. Oigan, pues opérense. Yo me operé y les quiero decir que tengo un ojo que ve de lejos y uno que ve de cerca. Y es una maravilla porque puedes, tu cerebro compensa y entonces no tienes que usar lentes. Y oye, ¿no te tardas en acostumbrarte? Me tardé tres días, Lupis. O sea, que de repente es como cuando usabas los lentes bifocales, ya sabes que tienen los degradados que me dio, vas sintiendo el piso. Fueron como tres días, pero la verdad es que es una operación que a mí me sorprendió porque yo podía ver muy bien de cerca, pero no veía de lejos. Y cuando operan a la gente, muchas veces le quitan la cercanía por ponerlo de lejos, ¿no? O sea, entonces yo le decía a mi doctor, es que yo necesito leer el teleprompter y bajar a papel. Y entonces me decía que hoy en día cada vez tenemos más que tener como estos tres niveles de visión porque ya hoy todo el mundo está con su celular en la mano, más estar viendo la televisión, más estar viendo a lejos. Entonces él hace esta operación donde es un ojo de cerca y uno de lejos y el cerebro compensa. Y curiosamente, perdón, hombres, pero eso fue la explicación que me dio mi doctor. Las mujeres, como tenemos la posibilidad de hacer más moldeable esta capacidad y nos adaptamos más fácil que un hombre. Entonces, la verdad no me fue nada mal y llevo ya como, no sé, como cinco años que me operé y la verdad es que lo disfruto muchísimo porque ya no tengo que usar lentes. Tienes que pasarnos ese rato porque yo desde que me acuerdo necesito lentes toda la vida, pero me da miedo, me da miedo estar ahí con el ojo abierto. Sabes que es una operación que son, o sea, es un minuto, me parece que por ojo. O sea, realmente es de esas de láser, de plur, que la programan y entonces entras y más te tardas en entrar que en salir. Entonces, y estás consciente, nada más te ponen gotita para dormir el ojo. Pero bueno, la verdad es que yo creo que es una buena alternativa para todos. O sea, y no es una operación que sea tan excesiva en cuestión de que sea muy costosa ni los cuidados ni nada, sino que está en una manera factible de que no estás teniéndote que cambiar de lentes cada rato, porque luego se te pierden y demás. Mi asunto de visión es un tema karmático. ¿Por qué? Porque yo toda mi vida de chica quise usar lentes, envidiaba a mis amigas que tenían lentes y luego me compraba lentes sin aumento para usarlos. ¡No! Hasta que un día ya no pude ver más y entonces, ahora ya no es por voluntad. Fíjate que yo desde la secundaria tenía que usar lentes y nunca usé lentes. Y entonces mi ojo se acostumbró, se hizo más moldeable y entonces nunca, realmente nunca usé lentes. Entonces se adaptó siempre y ahora pues ya está operadito. No, pero yo he sido así siempre, o sea, yo sí desde niña lente. Para mí es complicado porque, por ejemplo, cuando estás en teatro, detrás está absolutamente oscuro, ¿no? Ahí sí todos sus instintos se ponen al día porque está terrible, ¿no ves? Sí, la verdad sí. Bueno, oye, ya. Iniciemos hablando contigo, Marta, acerca de cómo va todo tu asunto de tus libros. Pues mira, yo estoy muy contenta porque para mí los libros fueron un descubrimiento. Yo no sabía que iba a ser, bueno, no sabía ni que iba a ser escritora en algún punto. Entonces ir descubriendo que soy escritora de drama, pero también puedo ser escritora de no ficción, pues fue algo que a mí me encantó y fue como, yo digo que a mí me dictan los libros porque cuando yo estoy empezando, entro en trance. Entonces llevo ya, son siete libros escritos con el más reciente que se llama Imperfectamente Feliz, dos novelas y los demás tienen que ver con desarrollo humano. E Imperfectamente Feliz es un libro que salió el año pasado y con esto de la pandemia me agarró como a la mitad de lo que era la promoción y de todo esto. Y yo incluso ya estaba empezando a dar talleres sobre mi libro, conferencias y fue muy bonito el pensar que finalmente iba a poder tener una voz propia en otros terrenos que no fueran el espectáculo y la conducción, que fue algo que a mí me retaba personalmente. El que pararme y hablar de temas que he estudiado toda mi vida, pero por el que no soy conocida. O sea, entonces la gente de un día a otro va a decir, hay una más que está ahí tratando de hacer conferencista, pero creo que llevo muchos años preparándome en otros terrenos que la gente no me conoce públicamente y que hoy sí ya me atreví a decirlo y hablarme y pararme enfrente a un escenario y decir, bueno, pues estas son mis herramientas que hoy comparto con los demás porque son las que yo he ido poniendo en mi vida para salir adelante de todos los procesos que todo el mundo va viviendo. Oye, y ahora con la pandemia, esto de las conferencias que pasó, ¿fueron online o cómo? Yo vi algo en tus redes sociales, vi algo en Instagram, ¿cómo fue? Pues mira, lo que me dediqué básicamente a hacer al principio de la pandemia fue hacer diferentes videos para mostrar herramientas a la gente como cómo respiras, cómo detectas un miedo, cómo bajas la ansiedad, cómo puedes entrar en meditación, cómo de repente puedes tener 20.000 escenarios en la cabeza y eso únicamente te angustia y cómo ir calmando la mente. O sea, este tipo de herramientas que a todos nos sirven y que cuando empezamos en la pandemia había muchísimo más angustia, miedo y paranoia y no sabíamos de dónde. Y poco a poco hemos ido aprendiendo, porque así somos los seres humanos, a vivir dentro de la pandemia, ¿no? Nos sigue habiendo igual, a lo mejor miedo, angustia, depresión, pero cada vez vamos manejándola mejor, nos hemos ido adaptando a esas circunstancias de vida que hoy son. Entonces, no me dio la oportunidad de hacer conferencias y de hacer coaching online, porque entró la novela desde marzo y cuando yo estoy escribiendo novela es como si tuviera que bajar el telón y meterme de ermitaño a mi casa. Y así les digo a mi familia, o sea, nos vemos en un año, ¿no? O sea, porque de repente no tienes tiempo ni de irte a tomar un café, de estar con, de tomarte toda una tarde libre, porque... Eso yo lo sé, eso yo lo sé. ¿Verdad? De ir a comer y decir, bueno, ya me voy porque voy a escribir a las 5 de la tarde y ustedes terminando a las 9 de la noche. Eres testigo de eso. Entonces, me agarró justamente a partir de... Dos semanas antes de arrancar a la pandemia oficialmente, ya como de recluirnos en casa, me dieron proyecto. Entonces, eso me cambió completo y además fue adaptarme a hacer juntas creativas a través de, pues, de como esto que estamos haciendo de una entrevista vía remota, de entrar en el online completo, y fue adaptarme también a eso. O sea, a no tener este en vivo que es delicioso de poderte pelear y la creatividad, este, tener esta lluvia de ideas, sino a través de una pantalla. Entonces, tuve que hacer a un lado esta parte mía, pero mi intención completa es retomar. Y además, bueno, me fue muy bien los ayeres que ya estaba dando, tenía muy buena respuesta. O sea, el más reciente que tuvimos fue justamente el fin de semana previo a quedarnos en casa. Y teníamos, éramos tres compañeras, que una es terapeuta y la otra también. Y este, y yo, que soy coach. Y teníamos 120 mujeres, por ejemplo, en un taller. Entonces, fue increíble porque es este contacto directo de un fin de semana que te encierras con todas estas mujeres que traen procesos y que acompañas. Entonces, fue increíble esa experiencia para mí, que era de las primeras como tallerista, ¿no? Las conferencias, bueno, ya se habían hecho como parte de mi vida de salir con grupo de mujeres también a dar conferencias o que me contrataban para darlas. Fui a una que me encantó, que básicamente eran puros hombres. Había como tres mujeres, cosa que generalmente no pasa. Y entonces, eran para una empresa, para los vendedores de una empresa. Y me encantó porque, no sabes, los hombres sentí como esta necesidad que nosotros estábamos más acostumbrados a tomar cursos y talleres. Pero los hombres, como que esto es nuevo para ellos. Y en ese taller fue mágico porque todos participaron increíble. Entraban en las meditaciones, entraban en los cuestionamientos. Y me di cuenta de eso, de que todos los seres humanos traemos esta necesidad de encontrar respuestas y de que alguien nos vaya acompañando. Entonces, sí quiero dedicarme una parte de mi vida a hacer esta área que no es ni popular, ni tiene que ver con los medios, ni tiene que ver con nada más que con el servicio de alguna manera, ¿no? De dar talleres y conferencias y de seguir escribiendo. No sé si va a haber un octavo libro porque nunca lo sé. Nunca sé que venga en mi cabeza y en mi corazón. Pero este día imperfectamente feliz te da herramientas como para optimizar lo mejor que está en ti. De sacarlo la mejor parte y trabajar tu sombra. Que luego nos da miedo nuestra sombra. Y es una manera de acompañarte en este trabajo. Es cierto. ¿Querías preguntar algo, Norma? Sí, no, más que nada, bueno, he seguido como un poco tu trayectoria, Marta, la cual me parece impresionante y que efectivamente es de resistencia. Lo que decías, ¿no? A veces la gente dice, bueno, es que apenas, ahora resulta que vas a escribir, pero no necesariamente. A veces el éxito que ve la gente de ti en un momento no sabe que han sido años, ¿no? Años de esfuerzo, de estar en esto. Y otra parte que me parece muy interesante es que dices que, bueno, ahora ibas a iniciar con tus conferencias y todo ese rollo. Y de repente a mí me parece que fue una muy buena oportunidad porque justo tu libro es como, pareciera que es un apoyo, ¿no? Para esta situación que estamos tratando de superar, ¿no? Y que lo pueden hacer de su casa. Es como si esto se hubiese planeado de alguna manera y decir, no se angustien, ¿no? Tengo el camino por donde podemos salir adelante. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que a mí me ha sucedido que a veces mi alma, y puedo decirlo de una manera que puede ser como quizá linda de explicar, mi alma a veces se anticipa cosas que yo ni siquiera sé, por decirte algo. Entonces, escribí Imperfectamente Feliz el año pasado, empecé en enero. Yo había pasado un proceso como el que estamos pasando a nivel humano en este momento, dos años antes, en donde entré como en una crisis existencial profunda, en un vacío, en un no saber para qué camino tomar, en donde me sentía como sin un objetivo claro. Y a partir de ahí empecé a bajar todas las herramientas de todas las filosofías y de todos los cursos que yo he tomado, y a reconstruirme, a ver en este vacío que yo sentía aquí, un mundo de posibilidades. Y fue ahí, justamente en ese momento, en donde a mí se me abrió la posibilidad de certificarme como coach, de empezar a dar conferencias, de encontrar grupos de mujeres que están siendo increíbles en mi vida, en donde tenemos, por ejemplo, uno que se llama, ¿cómo se llama? Ya se me acaba de decir el nombre, pero es Letras en Tacones por Mujeres que Escriben Descalzas, que somos seis mujeres escritoras, que nos vamos alrededor de la República Mexicana dando conferencias. Entonces, fue como irme sumando en un mundo que no era el mío, pero que también era el mío. E imperfectamente feliz este libro, fue como, si tú lo lees hoy, hablo hasta de la crisis que estamos viviendo, de los miedos, de las angustias, de cómo salir de ello, de cómo detectar y saber hacia dónde vas, porque nos sentimos a veces perdidos y no encontramos el camino. Entonces, yo me sorprendí de esta sensación de decir, este libro, haz de cuenta que lo escribí sin saber que iba a pasar todo esto. Porque si hoy haces esas herramientas que ven ahí, la aceptación, la flexibilidad, el aprender a definir una brecha en tu vida, te va llevando de la mano como a mí me llevaron mis maestros, porque eso nada más es como la síntesis de todo lo que yo he aprendido. Entonces, es, a mí me lo dieron y yo lo entrego, ¿no? Entonces, por eso es que imperfectamente feliz es un libro que a mí me llena de satisfacción, porque cuando yo empecé a dar las conferencias y los talleres sobre este libro, veía a la gente, veía su sonrisa o su cambio, o el claro, yo estaba atorado en esto y hoy puedo ver. Y cuando puedes ver, se hace el milagro para todos, porque te cachas. Claro. Oye, y es que hace rato dijiste maestros, y entonces, la gente, ahora es un tema muy controvertido, hay que reconocer el tema de los coaches de vida. Son muy criticados, tú sabes que yo soy muy crítica en ese aspecto. Sí, sí, sí. Soy, de veras que señalo, porque ahora resulta que todos son coaches de vida, y entonces resulta que todos ya saben la solución del mundo, y eso no es así. Pero se requiere una preparación, no es como llegar y decir, oigan, yo soy coach de vida desde hoy. Pues no es así, tampoco. No. Mira, yo soy licenciada en comunicación de inicio, yo tengo una carrera universitaria, pero la verdad es que nunca nadie dice licenciada carrillo, porque yo tampoco llego y digo, ay, miren, hola, ¿qué tal? Soy la licenciada carrillo. Entonces, tengo una base, y yo toda mi vida he estado entre psicología y comunicación. Incluso cuando iba a empezar mi carrera, ya no sabía cuál irme. Estudié comunicación, pero después toda mi vida he estado pendiente de lo que es la mente humana, y me encanta la psicología, y he estudiado muchísimo acerca del ser humano. Yo me di cuenta de que la gente a veces necesita que tú tengas una acreditación de algo más, y para darte una credibilidad, pero también me doy cuenta que hoy en día, no importan los títulos que tú tengas, importa más el resultado que tú tengas con alguien. Entonces, yo sí creo que hay muchos coaches de vida que se certificaron en un fin de semana, y que con eso ya creen tener las herramientas, pero nadie tiene las herramientas hasta que no las pones en práctica, hasta que no lo llevas a la acción, hasta que no estudias al respecto, diferentes cosas. Lo que tiene un coach, que es diferente cuando tú entras a una terapia, porque si tú tienes un trauma, no sé, de abuso, o de rechazo, eso no lo puede tratar un coach, eso lo trata un psicólogo, hasta un psiquiatra. El coach lo que hace es que te va a acompañar en un periodo de tu vida, de que estás en A y quieres llegar a B, y cómo transitas ese camino, eso es lo que hace un coach, ¿no? O sea, no tiene las herramientas de vida, no te va a solucionar la vida, pero si tú hoy me dices, ¿sabes qué? Y hay diferentes coaches, porque das de cuenta, es el espiritual, pero es el ontológico, pero es el empresarial, o sea, hay muchos. Entonces, si tú, por ejemplo, hoy entras en un periodo en donde dices, oye, yo quiero montar un negocio, necesito un coach empresarial para que me ayude a dar las metas, a ver cómo puedo fijarlas, igual que a nivel espiritual, estoy perdida, tengo una crisis existencial, a ver, vamos a revisar mis creencias, mis miedos, mis angustias, o sea, toda esta parte sí lo hace un coach, entonces es un acompañamiento, y además el coaching generalmente dura entre ocho y diez sesiones, no te quedas la vida entera como puede pasar con un psicólogo, entonces creo que también es como esta desinformación de lo que cada uno hace, ¿no? Entonces, el coach es eso, o sea, yo te acompaño de un punto A, a un punto B, y te doy las herramientas para crear, o sea, metas, objetivos, para que tú logres algo. Claro. Entonces, es eso, pero te digo, y es un periodo corto, no puedes quedarte, no sé, un año con un coach, porque entonces, digo, si ya, esa es una terapia, y es otra cosa. El coach de vida tampoco te tiene que andar regañando por cómo vives la vida. No. Yo creo, o sea, lo que yo les critico es la generalización, generalizan, y eso no se puede, es que no se puede nada, y además, yo creo que, por ejemplo, en mi caso, yo hago herramientas diferentes, o sea, yo soy como bastante extraña en la vida, y entonces sumo diferentes cosas que yo hoy sé, de hasta energéticas, o de mis conocimientos, de otros lenguajes, y demás, entonces creo que lenguajes sagrados me refiero, como puede ser la numerología, o la astrología, y eso es lo que yo hago hoy, hago como un resumen de esto cuando doy una sesión individual, entonces, también es, cada quien te va a dar lo que tenga de conocimiento y de aprendizaje. Claro, no puede dar, nadie da más de lo que tiene, oye, y ahorita que tocaste el tema de la astrología y de la numerología y demás, han de saber que además de ser escritora exitosísima, Marta estudia aún, porque eso se estudia mucho tiempo, la astrología. Amiga, llevo tres años estudiándola y te juro que no sé nada, o sea, es impresionante porque, este, pareciera, hay como una también, hay un, pues un prejuicio hacia la astrología, en donde llegó a mi vida una maestra que yo quiero muchísimo que se llama Margarita Cobo, que es una de las astrólogas y numerólogas más importantes de nuestro país, porque lo que ella hace es una astrología evolutiva, es decir, tu carta astral es como si fuera el retrato de lo que vienes a trabajar en esta vida y es como estaban las estrellas en el momento en que tú naciste y cómo te van, tienes la influencia de los astros conforme va pasando el tiempo, ¿no? Los astros se van moviendo, tu carta se queda fija como una fotografía. El interpretar esa fotografía no es de hoy, la astrología era como la psicología de la antigüedad, lo que pasa es que después pues se volvió chafa, de alguna manera para muchos en este aspecto de comercializar. Pero la astrología como tal te dice, por ejemplo, cuáles son tus heridas, cuál es tu misión de vida, hacia dónde vas, en dónde tienes que trabajar, cuáles son tus fortalezas, tus habilidades, tus contradicciones. Y cuando tú lo analizas desde ahí, cuando tú ves la carta de alguien y empiezas a rebotarla con esa persona, te lo juro que te empiezan a caer muchos veintes que te ahorras de terapia no sé cuántos años. Yo te puedo decir que el otro día, por ejemplo, estaba en clase y ahorita hay un tránsito planetario muy fuerte que está pasando sobre mis planetas de nacimiento. O sea, yo tengo mis planetas de nacimiento aquí y los del cielo en este momento están justo ahí. Y traía un tema. Mi maestra empezó a hablarme del tema y yo acabé, mira, no sabes cómo lloraba, pero lloraba de que se me destapó una creencia que yo tenía atorada desde niña, simplemente al ver estas dos conjunciones energéticas. Entonces, ese es un proceso curativo impresionante. Esa es la astrología que yo estudio y la que yo quiero manejar en algún tiempo. Digo, llevo tres años y me faltan muchos más, pero yo no creo en la astrología que es predictiva. Puedes tú decir, el clima va a estar así, como yo te dije el año pasado, desde el año pasado te dije, el año 2020 va a estar fuerte, no sé qué nos va a pasar, pero se nos van a caer estructuras, vienen cuestionamientos de humanidad, puede venir violencia, o sea, todo eso lo platicamos tú y yo el año pasado y es como cuando sales a la calle y dices, va a llover, pero no sabes si va a caer el aguacero o va a caer de tres gotas, o sea, entonces, es eso, pero el clima energético en el que suceden las cosas está planteado, por eso es que los reyes y los monarcas siempre tenían un astrólogo al lado. Claro, estamos ahorita en tiempo pesado de planetas, ¿no? Estamos en un tiempo muy pesado, estamos en un tiempo en donde es como, se llama, o sea, ¿cómo te lo puedo explicar para que fuera fácil? Están todos los planetas en este momento, están todos los planetas en este momento los fuertes en una tensión así completa, entonces, todo lo que es esta última quincena de octubre y la primera semana de noviembre, hay planetas en donde están así, con esto de que cualquier cosita los puede romper y puede causar violencia, puede causar enojo, puede causar que se te caiga una estructura interna o externa de algo que estés agarrado y de repente ya no exista, entonces, son momentos en donde uno tiene que estar muy en contacto con sus emociones, estarte checando, estoy enojada, ¿por qué estoy enojada? ¿qué me está tensionando esto? ¿es esa persona o soy yo? Porque siempre tendemos a proyectar en el otro, pero las broncas son nuestras, si el otro llega cuando se te presenta como algo que te está haciendo enojar, pregúntate ¿dónde estás tú en ese enojo? Porque es tu bronca, no es la de él, entonces, es lo que el otro te representa, entonces, estos momentos se nos están presentando así, cada uno de nosotros está viviendo la pandemia de una manera muy diferente, hay gente que está viviéndola sin trabajo, otros con más trabajo que nunca, hay gente que la está viviendo solo, otros en familia, otros, no sé, con su perro, otros como en una comunidad, o sea, a todos se nos está presentando lo que tenemos que trabajar en este momento para una, porque venimos a eso, evolucionar, ¿no? Y cuando tú tienes paz en tu corazón estás evolucionando aunque esté muy fuerte lo que estés viviendo, o sea, las cosas duras que nos tocan vivir es para crecer y a todos nos ha pasado, siempre tenemos fortalecidos en una crisis, nada más que nos da miedo a las crisis obviamente y el cambio queremos aferrarnos a lo que tenemos pero siempre esas cosas al final le ves lo bueno pero luego te puedes. A ver, los cambios de cualquier manera van a suceder, quieras o no, lo que mejor te conviene pues es fluir con ellos y aceptarlos y recibirlos, si no, pues te van a cambiar pero de golpe. Oye, Martucci, sí, para lo más importante y para lo que te invitamos y para lo que nos da mucho gusto que estés aquí es porque después de dos años que no había telenovela, por fin llegó, Fuego Ardiente se llama, según leí a tu productor guapo Carlos Moreno. Mi productor guapo Carlos Moreno. Fíjate que ha sido muy padre, te digo, uno a veces no sabe por qué son las cosas, se frenó todo lo que era la producción de novelas como clásicas, como el melodrama que nos gusta tratar que por clásico no quiere decir que sea antiguo sino como que es una estructura probada que ya se había dado durante mucho tiempo. Yo las últimas dos novelas que hice no tenían este melodrama que a mí me apasiona que es el melodrama de las pasiones, de las acciones, de los personajes que tienen estos cambios dramáticos importantes en su vida y Fuego Ardiente tiene todo eso. Entonces Fuego Ardiente es una historia original que nosotros habíamos presentado a la empresa a la cosa de cuatro años más o menos y ellos preferían que hiciéramos adaptaciones. Nosotros, Cristina y yo porque hablo de nosotros porque son Cristina García y yo que siempre escribimos juntas, iniciamos nuestra carrera con originales y después nos llevaron a las adaptaciones y no nos habían dado chance de hacer original. Y cuando planteamos esta historia que se llama Fuego Ardiente hace cuatro años pues dijeron no gracias, se quedó ahí y ahorita se retomó. Y para nosotros fue como pues increíble porque a nosotros siempre incluso cuando hacíamos una adaptación le sumábamos historias nuestras que teníamos y originales para hacerla diferente y que la gente no viera el mismo melodrama que ya había visto antes. Entonces, ahorita está siendo bien padre porque incluso por ejemplo tú trabajas con los editores, ¿no? O sea, que es una persona que está contigo que te ayuda a llevar la continuidad a hacer el formato perfecto y que es como tu Pepe Grillo y nos encanta de que de repente dicen, oigan, ¿qué va a pasar con tal? Porque ya queremos saber qué pasa y nosotros no está obvio y dicen, no, 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 pero a ver, díganos quién fue el que hizo esto porque pensamos que es tal y tal. Entonces, el no saber, el no tener manera de que nadie sepa hacia dónde va es un gozo porque Cristi y yo la disfrutamos eso porque muchas veces cuando haces, ya lo vieron en otro país, por ejemplo, pues vas y buscas qué pasó ahí, ¿no? Entonces, Fuego Ardiente es una historia, hay dos protagonistas, lo cual está increíble porque creo que es importante también la vida de diferentes mujeres. Es una mujer que tiene treinta y tantos y una mujer alrededor de los cincuenta. Entonces, sus puntos de vista son muy diferentes pero son dos protas y es toda una familia. Es un universo que está metido en los olivos, o sea, vamos a hacer aceite de oliva, vamos a ver todo el proceso de cómo se hace porque a nosotros siempre nos encanta enseñar algún mundo diferente, como hicimos el de los toros, como hicimos el de los vinos. entonces ahora fue el del aceite de oliva y la verdad es impresionante cuando ves cómo es todo el proceso y cómo aprendemos, también vamos a tener el aceite de cántamo. O sea, hay mucho, hay un universo súper bonito, tenemos playa, por ejemplo, que va a ser todo un reto para mi productor hacerlo en estos momentos, pero está increíble al tener playa y tener escenarios de México, o sea, como el México que amamos, conocemos y que se exporta al mundo, que eso es lo mejor. Oye, ¿cuándo empiezan las grabaciones? Empezamos el 17 de noviembre, hasta ahorita porque ya sabes que luego los tiempos cambian, con esto, y parece que en febrero salimos al aire, pero será cuestión de ver que la pandemia nos lo permita porque ha habido diferentes cambios al respecto y la verdad es que yo cada vez que hay una noticia de la novela, el otro día le hablé a Carlos el fin de semana porque vi el reportaje que Dioni González le había hecho y este, donde se decía parte del elenco, las vocaciones y demás y me emocionó tanto porque lo sentí que ya tomó vida. Antes como que, a pesar de que estoy trabajando en la novela desde marzo, como que todo era en blanco y negro y en un papel, ¿me entiendes? y ya empezara a ver que... Obra negra, obra negra. Obra negra, ajá, y entonces ya cuando lo vi en él que empezaron a hablar ya de actores y demás, mira, el corazón me empezó a hacer así, me sudaron las manos y dije, Dios los bendiga porque siempre es un reto salir con una historia nueva, con un original y pues espero que en la vida que la bendición esté dada y que nos vaya bien la verdad. Así será seguramente, Norma. Sí, no, pues Marta, pues muchas felicidades porque efectivamente quizá a la gente le parezca algo... Ay, sí, me aceptaron una historia original, pero la verdad es que no pasa, no pasa tan seguido como quisiera seguramente y quisiera preguntarte, tú empiezas a escribir en marzo, entonces tú sientes que esta situación que se vivió, no, a pesar de que tú cuando escribes te metes en tu casa y nadie te ve, nadie te conoce, nadie te habla, pero tú crees que tu manera de escribir o tu forma de pensar pegó, pegó en la historia o definitivamente separaste esta situación de la pandemia a lo que tú querías escribir? Mira, yo creo que cuando, a mí me pasa que cuando yo escribo me viajo, completa, o sea, mi cuerpo como que se disolviera y no existe, o sea, de verdad, cuando tú entras a un capítulo y empiezas a escribirlo porque, o sea, Cristi y yo siendo dos tenemos, las dos nos juntamos, hacemos lo que se llama la escaleta que es escena uno, escena dos y así discutimos horas, a veces una escena y dices, no me gusta, no, yo creo que esto, yo creo que, y hasta que no llegamos a un acuerdo, las dos, porque escribimos a la limón, o sea, mitad y mitad, entonces, pero cuando tú te llevas tu libreto para desarrollar, yo desarrollo uno y luego ella otro y luego los intercambiamos para que cada quien le meta la pluma y sus correcciones, pero cuando tú te metes a escribir, los personajes van hablando, o sea, ya no hay manera de pararlos y de verdad es un gozo y un disfrute que tú te haces como a un lado como escritor y te das cuenta que de verdad eres usado por esos personajes porque van cobrando vida o estás a la mitad de la noche y de repente te despiertan diciendo, óyeme, no, eso no puede ser, oye, qué tal, sí, y tú dices, claro, entonces, se vuelven parte de tu vida de una manera muy loca, es como si de verdad estamos locos los escritores porque vivieras dos vidas, la de tus personajes y la tuya, entonces, no me tocó la pandemia en eso de tocar la historia, me tocó en función de adaptarme a una manera de trabajo, pero también te puedo decir que Cris y yo lo comentábamos, gracias a la pandemia en un principio trabajamos muchísimo, o sea, vamos a un nivel muy importante de ritmo de trabajo, la historia va a quedar completamente escrita antes de empezar al aire, ¿no? Prácticamente escrita cuando empiezan a grabar, entonces, eso también al productor y a los actores y a todo el mundo les enseña de qué va la historia, no hay sorpresas de que, ay, mi personaje me dijeron que iba a tener diez capítulos y tuvo dos, no, o sea, tú ya sabes a qué vas, cómo va, y para los directores también es importante el arco dramático de un personaje, ya lo conocen, porque ya vamos escribiendo casi hasta acá, ¿no? El productor puede decir, oigan, me encanta esto y entonces voy a sumar estas escenas con esto o ya ver muy claro quién puede interpretar el personaje, que a veces cuando tienes diez capítulos, ni el escritor, ni el director, ni el productor puede tener tanta claridad, entonces, la verdad creo que ha sido hermoso en ese aspecto, nos ayudó la pandemia a poder entregarnos al proyecto con mayores horas de trabajo y de entrega, en eso sí influyó, en lo demás no, porque es un universo que está solito, que se queda solo y que es una maravilla poder hacer. Pues acaba siendo un productor redondito y por eso te salen también las cosas, porque lo tienes todo perfectamente medido y eso está padrísimo. Pues ojalá, Dios mío, yo creo que uno al poner es su máximo esfuerzo, el resultado, pues el público lo dice, ¿no? O sea, porque yo creo que todos los que salimos con una novela, nadie sale para fracasar, nadie sale diciendo ay, bueno, yo quiero que me vaya mal, no, todas las historias queremos que nos vayan bien y creemos que tenemos y creemos que tenemos el éxito, si no, no saldríamos, ¿no? Pero ya dependerá del público, entonces tú lo entregas, tú haces, o sea, tú tienes tu responsabilidad es hacer el 100 y a partir de eso tú entregas, le das la bendición y el público dice, ¿no? Entonces, ahí ya no depende de ti, pero ya no tienes control de nada, eso también es lo maravilloso de este medio, que tú haces, tú entregas y ya el público lo asimila, lo quiere o no y ya dependerá de eso, ¿no? Pues lo esperaremos con ansias, Martuchis, me dará mucho gusto verla por fin y bueno, vamos a esperar el anuncio de los protagonistas a que Carlos decida, que Carlos Moreno decida anunciarlos. Sí, ya están, ya están, pero ya sabes que es muy emocionante pues esta parte donde ya el productor hace oficial, ¿no? Hasta ahorita Carlos los protagonistas que ha dicho hasta este momento, porque además es una historia de personajes, entonces no es una historia de una anécdota nada más, sino que cada personaje tiene un peso en alguna parte de la historia, entonces ahorita de los que ha dicho Carlos, pues está Peniche, está Laura Flores, Fernando Changuerotti, por ejemplo, que está padrísimo trabajar con él en un personaje bien fuerte, entonces, pues esos son los dichos hasta ahorita y los protagonistas y los antagonistas pues ya los conoceremos muy pronto, poco a poco, poco a poco y esperemos que les vaya muy bien y seguramente así va a ser, ay Dios que oiga, eres muy dedicada, tenaz, disciplinada y además excelente persona Martuchis, ay te quiero mi pastora, muchas gracias por habernos acompañado, nosotros vamos a continuar con algunas notitas de historias y de cosas que han pasado en la vida, pero gracias Martuchis y ya no te quitamos más tu lunes, ten una excelente semana, te quiero. gracias, yo también te quiero, gracias Norma, bye, gracias, chiquito, bye. Pues ya está lista ahora sí nuestra tienda, clave, todo lo que nos habían pedido que querían comprar, ya está listo en el link que pueden ver aquí abajito, esta es nuestra primera serie de playeras que se llaman frases de telenovela, frases de telenovela, que tanto les gustan a ustedes, bueno, pues ya están puestando. Y está por ejemplo esta que dice si tú no eres mía no serás de nadie y hay otras frases. Corritas. Así es, se pueden meter a este link donde está, pueden encontrar todo, las frases, los colores, las tallas y por favor, compren, los esperamos. Y las tacitas también. Tacitas, si nos mandan su foto, la publicamos y la compartimos. Gracias. Pues ya estamos de regreso, mira quién vino a visitarnos para la segunda parte del programa. Hola Cuper, yo espero que ahora sí merezcamos muchísimos y muchísimos millones de likes porque esta carita a ver, soy yo corita hermosa. Bueno, ya vamos a seguir, vamos a seguir, estaba aquí dormidito, pero bueno, y qué placer platicar con Marta Carrillo, siempre. Sí, y la verdad es que ha hecho un excelente trabajo y todos estos años, ¿no? Todos estos años para llegar a este punto de decir, esto es lo que me hace feliz, justo lo que practicaba Marta, ¿no? La felicidad y que esto es ancestral, o sea, desde los primeros filósofos, ¿no? En el caso de Aristóteles que venía buscando esta parte de decir, ¿qué es lo que el ser humano persigue? Pues la felicidad y mira, todavía seguimos en eso. Así es, oye, y dinos, Norma, porque ya a ti no te he presentado bien para que te conozcan. Tú me has platicado que has estado trabajando en muchísimas novelas, has hecho muchas cosas, cuéntale al público para que sepan quién eres. Pues sí, soy actriz de hace 25 años, trabajo en Televisa hace 10 años, he estado en muchas novelas, poquito, ya sabes, un capítulo, dos capítulos, lo cual ha sido un regalo de la vida porque finalmente estoy haciendo lo que amo hacer, ha sido difícil. Pero bueno, nadie dijo que no lo sería y la verdad es que todos estamos en la misma situación. A veces cuando nos llaman para hacer uno o dos capítulos de una novela, muchos actores pueden decir, ay, es que puedes darme más, es que por qué, pero la verdad es que somos tantos formados en la misma fila que cuando piensan en sí, cuando se consideran, eso es un gran privilegio. Claro, también se, y hay que perseverar y estar ahí pendiente, ¿no? Sí, por supuesto, porque siempre vas a, vaya, tú te vas a dar cuenta con el tiempo que no estás parado en el mismo lugar, entonces, la primera vez que yo llegué a Televisa con mucho miedo y pensando que quizá no cumplía yo con el estereotipo o no sé, la verdad es que me han tratado de manera divina, la primera vez hice Central de Abastos con Federico Wicking y cuando me llamó yo no lo podía creer por supuesto, pero bueno, es un hombre entregado a eso y decía cada personaje que haga tiene que pasar por que yo lo vea que funcione, ¿no? Y así fue. Y bueno, hasta ahorita, que bueno, lo último que hice, vean, la semana pasada tuvimos un capítulo de La Rota de Guadalupe que se llama Superar el Reto y habla justo acerca del problema que tenemos hoy en día con la pandemia de las clases en línea, ¿no? De todas las perspectivas y que pues no ha sido fácil. Claro, complicado. Oye, y entremos en materia porque también tenemos algunas notas que comentar. Yo les voy a decir que Claudia de Icaza sigue en un asunto personal que ya ella nos platicará, a mí no me corresponde, pero ella, Claudia regresará y nos platicará todo su rollo y por qué no puede estar aquí y que la mantiene un poquito separada del programa, pero ya va a regresar pronto, ya va a regresar pronto, la extrañamos por supuesto y claro que que ya regresará y la conocerás tú, Norma, también la conocerás. Oye, pues yo nomás estaba leyendo hoy en la mañana que los reyes de, los reyes de Holanda, de los Países Bajos, Guillermo y Máxima, ahí agarraron sus maletitas, se volaron y se fueron pero directo a, se llama Cranidi, un lugar en el Peloponeso ya iban felices con sus sombreritos, su Pamela y sus pareos, todo, y pues no acababan de pisar cuando se tuvieron que regresar porque resulta que los holandeses dijeron, a ver, ¿cómo? No le avisaron al ministro de Sanidad, agarraron sus cosas y se fueron cuando en el país el gobierno les ha dicho a todos los ciudadanos que eviten viajar. y entonces pues todos los ciudadanos dijeron, pero ¿y cómo? ¿y cómo los reyes? Y ya, ya les habían perdonado que se habían mandado a hacer una pequeña cabañita ahí en Mozambique, la pequeña cabañita costaba cuatro millones de euros, yo creo, de euros o de dólares, lo que hubiera costado cuatro millones pues es un, una modesta cabañita y entonces tuvieron que suspender la construcción de su villa allá en Mozambique y ahora ya andaban saliendo de vacaciones y pues que se regresan, que se regresan. ¿Sabes qué, Lupita? Que a veces siento que no solo a ellos, a todo el mundo se les está olvidando que debemos ir poco a poco. Claro. Entonces, de repente dices, ok, tengo que salir, tengo que viajar por trabajo, ok, ¿no? Pero tienes que detenerte un poco, a veces, no sé si te pasó a ti o a muchas personas seguramente les ha pasado que antes que aventabas todo el discurso de la mañana del doctor, ¿no? Para saber cuántos momentos muertos, cuánta gente, qué está pasando y ahorita parece que esto ha dejado de tomar interés o la gente, la gente sigue muriendo entonces habrá que tomar esto muy interés y bueno, a los reyes también creen que tienen esta... Vamos, es que además tú te puedes, nosotros como simples mortales que tenemos sangre roja, pues podemos salir y nadie se va a dar cuenta pero hoy día ellos, a ver, mire, pues si todos te están viendo. Claro, por Dios. Vaya, no se va a dar cuenta esto, ¿no? ¿Y qué pasó con la reina Sofía, la reina Sofía de España porque también tuvo lo suyito? Sí, fíjate que esto fue muy curioso, ¿no? Porque esta historia de los reyes también ha sido siempre tan platicada porque todo el tiempo están en el ojo, ¿no? Todo el tiempo, entonces, fíjate, yo no sé, bueno, todo el mundo notó que por primera vez la reina Sofía contesta, obviamente no dio una respuesta adecuada o creíble, pero sí, por primera vez a la pregunta que se le hace acerca de su marido dice, ay, qué pregunta, o sea, por fin escuchó y no hizo como oído sordo, sin embargo, sigue la misma situación, yo creo que sigue y afloje porque yo lo noté en un video que está en internet que es cuando ellos llegan para los premios de la Fisita de Asturias en la alfombra roja y pareciera que ellos salen en su lugar, se supone que así debe ser, se supone que ya tienen un ensayo, pero veanlo y se van a dar cuenta que de repente se pone la niña más pequeña, no recuerdo cómo se llama, después se pone Leticia, después Leonora y no me acuerdo cómo se llama la otra, Leonora y no me acuerdo la otra, la que iba a dar el discurso por primera vez o lo dio, mejor dicho, a esta edad que es cuando se considera que debe ser, pero la reina parece que se quería poner al lado de su hijo y la niña dijo, no, aquí voy, ese tipo de detalles como cuando la foto, ¿te acuerdas de Leticia? Sí, el jaloneo, el video cuando jalonea, oye, la reina, sí, es que ahí sí traen sus cosas y la verdad es que Leticia debía ser un poquito más sensata porque no andan en lo más alto de su popularidad. Pues sí, tía, pero es que a Leticia también le duele el corazón porque acuérdate que también está esta historia de las posibles amantes de Felipe, ¿no? Entonces no está fácil. Uy, Isa, yo no sabía, ¿eh? No me digas que también le pasa como al rey Juan Carlos. Pues yo creo que, no sé, ¿sabes qué siento que pasa? Que a veces el ser humano tiene mucho esta tendencia a decir, si no lo tengo entonces quiero tenerlo, no importa que se lo quiero tenerlo porque no lo tengo nada más por eso. Va a ser como un asunto genético yo creo, ¿no? Puede ser, puede ser. Que pasa también que como están en el ojo del huracán todo el tiempo pues los volteamos a ver pero yo también tengo algunos vecinos muy parecidos, o sea, creo que... Son reyes, y la única corona que traen es la cerveza, claro, claro. Pero traen a la suegra, traen a la mamá, no te creas, en todos lados se puede llenar a la vista, ¿no? Sí, sí es cierto. Y el pobre, y bueno, no el pobre, no el pobre el rey, no es cierto porque también ha hecho mil cosas, pero su popularidad está más baja que la popularidad de Olvídate, que no me atrevo a decir ningún personaje pero muy baja, muy baja la popularidad del rey. Sí, totalmente, y además, bueno, ya cada vez esto es solamente como un lujo por así decirlo para el mismo país porque tú sabes que hay grupos que ya no quieren que... No, por supuesto que no. Oye, y cambiando de tema y ahorita que estaba aquí Marta, pues resulta que Juan Osorio que la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, Juan, que yo quiero mucho a Juan Osorio, me parece un hombre talentosísimo, talentosísimo, siempre le gusta armarla de tos, siempre le gusta hacer teatrito, y entonces, ¿quién es la que anda en el mero escándalo? Livia, ah, pues sí, que vosotros, yo no voy a tener el protagonista, pero cómo se te va, hay que... Ay, ahora ya no. Y Livia, si yo ni sabía, pero bueno. Entonces, luego dijo, bueno, pero ahora voy a tener a José Ron que pobrecito no ha hecho nada más que 16 novelas en los últimos dos años, y José Ron dijo, ya después de simplemente Ramón, por favor ya, no me jodan, una más ya no. Entonces ya José Ron dijo que no, pero bueno, Ariadne Díaz, que Ariadne Díaz ya había rechazado otros proyectos porque quería hacer su año sabático, y que sí, que Ariadne y todo, y que Ariadne dice, no, saben que ya hace dos días dijo, la verdad es que tampoco, no voy a hacer nada. Entonces, el día de hoy, 19, no sé si para esta hora de la noche, que ya son más de las 8 y media, Juan Osorio seguramente ya dijo quiénes son sus protagonistas, y pues ya sabremos esta tercera tercera entrega de su secuela de, ¿cómo se llama? de Mi marido tiene familia, ya vamos en la tercera. ¿Y ahora qué será? Muchísima familia. Mi familia tiene problemas, algo así se llama, la de Juan, y seguro le va a ir bien, o sea, ya es que Juan es bueno para esas cosas. Claro, claro. Y este, y pues bueno, yo no tengo idea quién podría ser, quiénes podrían ser los protagonistas, no sé, se habían manejado nombres, pero que no me atrevo ni a repetir, que a lo mejor es Error Garrafal, este, así que pues mejor esperemos a Juan. Pues fíjate que efectivamente dice, Juan siempre hace como todo esto, y es parte del éxito, creo que es parte del éxito de lo que logra, porque finalmente estamos hablando de él, ¿no? Aún ni siquiera ha sido la presentación, y ya estamos hablando, entonces justamente, creo que, a mí me parece que Lidia no la consideraron, creo, pero fue un buen momento para hablar de ella, que finalmente dicen, hablen mal o bien, pero hablen, ¿no? Entonces, con Ron, es posible que sí lo haya considerado, porque a pesar de que lleva varias novelas al hilo, ¿no? Le han funcionado, y no solo eso, finalmente la empresa decide, y dice, bueno, tú estás trabajando bien, entonces, creo que sí es posible que se haya considerado, pero ya, la última novela que hizo Te doy la vida, que fue un gran éxito, por supuesto, sí, ya creo que habría sido demasiado, porque ahora... Ya era demasiado, ya era demasiado. Sí, o sea, ya sería muy poco tiempo, porque te acuerdas que con Rubí y Te doy la vida, no hubo tiempo, o sea, realmente lo veías a Ron a todas horas, nada más faltaba verlo en tu casa, Y nada más se bañaba para irse a la otra novela de la noche, sí, sí me fue perfecto, Rubí no me gustó nada, y la otra fue bastante buena, pero con Juan sucede una cosa, que yo tengo un dicho mío que siempre lo repito, es a mayor expectativa, mayor decepción, cuando hacen tantas, hay tanta expectativa y tanta especulación, o llegas con algo verdaderamente brutal, o mejor no salgas, porque ahí la decepción es del mismo tamaño de la expectativa que causaste, pero bueno, oye, cambiando de tema, resulta que una de las series que más se ha visto y lo estaba viendo es Ratched, que también nos ha comentado gente del público aquí, de nuestro amorosísimo público de Historia en Historia, que la han visto, les ha gustado, es esta serie de la, que es como una precuela de la enfermera, de Atrapados sin Salida, de esa cruel enfermera, que lo que busca es rescatar a su hermano de un hospital psiquiátrico, pero la manufactura es muy buena, la verdad es que los colores tienen un significado, la actriz es verdaderamente maravillosa, y bueno, pues es una de las que se ha manejado como la, una de las más exitosas de este, de estos estrenos durante pandemia de Netflix. ¿Tú la viste ya? Yo he visto unos capítulos, no toda. Fíjate que sí, solamente iba a ver el primer capítulo, ya sabes, para llegar a estudiar como una debe llegar. Ah, muy bien. Voy a ver el primer capítulo porque no, no veo muchas series, no veo televisión, y me cuesta esta parte porque soy demasiado, creo que soy demasiado susceptible, sensible, y de verdad, te juro, lo que le duele a los actores me duele a mí, o sea, no puedo preparar esta parte, pero empecé a verla, ¿no? Y sí, la verdad es que me maravilló porque efectivamente, bueno, ¿qué me dices del vestuario? O sea, todo este diseño del vestuario que me hace es perfecto. Yo digo, bueno, o sea, la enfermera, los colores que manejan en los uniformes de enfermeras es divino, es hermoso, ¿no? Y esto hace que cuadre perfecto con los colores de la ambientación. A mí me puedo fascinar. Quisiera platicar tantas cosas, pero por supuesto que no puedo porque todo es spoiler, ¿no? Pero finalmente es una historia que me atrapó porque habla acerca de las enfermedades mentales, de qué manera se trataban en estos tiempos, que si no me equivoco estábamos hablando de 1947, ¿no? Cuando inicia la historia. Era una manera, se trataban de una manera muy cruel, la verdad es que había muchísima crueldad, efectivamente. Totalmente, entonces creo que, de hecho hay una cosa que ellos tratan, ¿no? Con la lobotomía que es el lesbianismo, dicen, ¡no! ¿A qué hora se les ocurre? Eso no puede ser. Oye, a una de las hermanas de los Kennedy le hicieron la lobotomía a Rose Kennedy, me parece, y fue terrible, y además a las mujeres estaban histéricas y no, y les hacían unos tratamientos, electrochoques, algunas cosas terribles y brutales que existían, pero bueno, otra de las cosas que yo vi este fin de semana, que fue estreno el viernes, que de veras que yo aplaudí en mi casa, yo creo que es una de las películas que va a estar considerada para el Oscar, mira que luego yo no coincido mucho con la opinión de Susana, porque a ella le gustan mucho los musicales, a mí no y demás, pero en esta coincidimos las dos con Susana Moscatel, El juicio de los siete de Chicago, fíjate, me pareció una muy buena producción, se trata de estos acusados por las protestas en contra de la guerra de Vietnam, donde se habían estado, sabemos que las guerras y este tipo de conflictos dan popularidad, son muchos, producen muy buen dinero, muchas ganancias, pero se matan injustamente a una gran cantidad de personas y en este caso, el gobierno de los Estados Unidos había duplicado la cantidad de soldados que iban a ir a pelear en una guerra que sabían que estaban perdidos y en un escenario en el que se estaba matando gente civil en Vietnam y pues ya pare la guerra, ya fueron muchísimas protestas en esa época, estaba además el movimiento hippie que no se menciona mucho en la película, pero estaba todo este movimiento de peace and love, de Black, ¿no? Y esta película se trata de un juicio a siete líderes, deberían ser ocho, pero uno se juzgó aparte, pero ya ustedes la verán en la película, y no es spoiler, pero es el juicio a siete de los líderes que llaman a manifestarse en Chicago durante la Convención Demócrata, pidiendo el fin de la guerra de Vietnam. Pero véanla porque el juicio es muy interesante, el final es mucho, muy emotivo, es una historia verídica, yo creo que es de los Oscars porque es una de las cosas que a la Academia le gusta muchísimo, es una cosa que tiene mucho que ver con el sentimiento norteamericano, y esa pues muy recomendable si la quieren ver. Sí, pues yo, te seré sincera, inicié viéndola, no sé si fue la hora porque la vi ya muy de madrugada, pero no me encantó, ya digo, ya dirá la gente, ¿no? ¿Qué le parece? A mí me suena de repente a un lugar muy común, ¿no? Como un poquito pan con lo mismo, y evidentemente hay cosas súper respetables como la iluminación, ¿no? Como la época en la que se refleja toda esta historia que es perfecto todo, ¿no? El diseño vestuario, la ambientación, la utilería, absolutamente todo, pero hay cosas que de repente, vaya, por ejemplo, cuando el juez está hablando ciertas cosas, de repente nadie guarda silencio, por así decirlo, de repente lo saltan de alguna manera y esto es algo que no sucede ni ha sucedido jamás, o sea, el juez, si no se guarda silencio, si no se acata lo que el juez dice, se suspende, ¿me explico? No, pero aquí vas a ver, aquí, si te animas a acabar de verla, vas a ver, porque al final sale lo que sucedió con este juez y demás, es lo que hace muy interesante la película que está basada en hechos reales, pero bueno, otra que, esto nomás se los quiero mencionar, ya habíamos hablado de esta película, Yo no estoy aquí, que ganó 10 arieles y fue súper bien, pues la van a mandar a los premios Goya, lo cual a mí me da muchísimo gusto porque lo dice, es una película que deben de ver, que deben de, es una producción mexicana, que me parece muy bien dirigida, de Fernando Frías, que habla de este problema de una pandilla, pero de chavos que no son malos, les gusta mucho la cumbia y lo que sea y tienen un lenguaje corporal y un lenguaje de vestimenta y tienen una identidad muy hecha de ellos y se tienen que, se ven desplazados por la llegada del crimen organizado, pero bueno, véanla, porque va a representar a México los premios Goya. Claro, y que a veces nos ayuda, ese tipo de películas a veces nos ayuda a romper prejuicios, ¿no? Claro. Y dices, claro, es que se ve más vestido, es que antes, ¿no? Que lo que pasaba con los tatuajes, o sea, jamás te habrías imaginado ir a una tienda de autoservicio y ver a alguien con el tatuaje en el antebrazo, o sea, nunca, ¿no? Pero bueno, con este contexto... Caemos en eso, Norma, es muy seguido y muy común y muy... Es una costumbre muy mala que tenemos y es ese prejuicio que tenemos con respecto a la gente que se tatúa, a la gente que se peina de determinada manera, a la gente que se viste de determinada manera, cuando en realidad pueden ser estupendas personas, mucho mejores que nosotras, o habrá otros que se visten de traje elegantísimo y se peinan súper bien y son, veamos, dos delincuentes, ¿no? Creo que sí tienes razón, habría que revisar todo este tipo de cosas para acabar con muchos prejuicios que existen. Y sobre todo en esta sociedad tan intolerante en la que vivimos, porque a pesar de que se levantan tantas banderas para defender muchos discursos, cada bandera es tan intolerante con los otros como lo han sido con ellos. Hemos empezado una guerra terrible de prejuicio contra prejuicio, ¿no? Terribles, pero bueno. Claro, claro. Oye, y por último, y por último para cerrar, se estrenó la serie Alguien Tiene Que Morir de Manolo Caro en el guión, bueno, es un equipo de guionistas pero está Manolo Caro, la dirige Manolo Caro, la produce Manolo Caro con Netflix y otras personas y es la última entrega de Manolo Caro que está, esto se lleva a cabo en España, está publicada en España, también es de época, en una época que según entiendo, pues es la época de Franco, es un tema pues de represión, de intolerancia, de, es básicamente, creo que ese es el tema, ¿no? de la intolerancia y la falta de aceptación aún en la propia familia, ¿qué te pareció a ti? Fíjate que también decidí ver el primer capítulo, pero después me di cuenta que había terminado de verla y la verdad es que me sorprendió para serte sincera, yo no sigo mucho el trabajo de Manolo, me parece que tiene una, me parece que sí tiene una buena estrategia, ¿no? Decían por ahí un poquito Almodóvar, ¿no? Con su mucha Cecilia Toárez y bueno, cuenta como un equipo de actores y siempre trabaja con ellos, ¿no? Porque los conoce, creo que por ahí va la cosa, los conoce, sabe cómo trabajar, sabe qué tan disciplinados son, sabe cómo, qué tanto tienen, pueden darles, sin embargo, yo cuando vi La Casa de las Flores, ahí sí no, no pude ver más de tres capítulos porque me pareció que tenía cosas bellísimas como la fotografía, como la dirección de cámaras, pero era un poquito ir a los mismos aspectos, en mi opinión, cuando hay escenas sexuales tan, tan, tan explícitas, para mí quedan un poquito de más, a veces, cosas que no me sucedieron en esta serie, porque bueno, yo empecé a verla, lo cual, igual, lo mismo, no sé si siempre cuenta con la misma gente del staff, ¿no? En el crew, pero por ejemplo, igual, la dirección de cámaras es una cosa maravillosa, la iluminación, la luz, cae exactamente donde tiene que estar, desde la escena uno, desde la escena uno, dices, te llama la atención, te atrapa, te jala desde ese instante, y después, bueno, se viene desarrollando esta historia, y justamente, sí, es lo que dice, es una época de Franco, que el ser un rojo, ¿no? era lo peor que podía hacer, pero bueno, se viene desarrollando la historia, algo que gratamente me sorprendió, que fue, quizá no debería sorprenderme, porque Cecilia Suárez es una gran actriz, pero el acento que toma Cecilia Suárez, a pesar de, en la misma serie ser mexicana, pero haber vivido muchos años en España, es un acento tan bello, tan natural, que dije, wow. No, Cecilia Suárez es sin duda una estupenda, estupenda actriz, a mí yo difiero un poco, yo la vi completa la serie, el final no me gustó, de hecho, el final me pareció grotesco, la actriz maravillosa, pero no me gustó, no me gusta el final de ese personaje, que había sido, lo va llevando muy bien, y al final, me parece, que cae en una cosa, me gusta mucho el trabajo de Manolo Caro, me gusta la ambientación, me gusta el vestuario, difiero un poquito con el manejo de las cámaras, me parecieron estáticas, ¿te parece? Sí que hay poco movimiento en ciertas escenas, pero bueno, y a otra, creo que hay cosas de Manolo que me han gustado más, y celebro muchísimo que tenga un gran éxito, y celebro muchísimo que a la gente le guste, pero que a mí no sea mi favorita del trabajo de Manolo, no tiene nada que ver, repito, a mí de Manolo me gusta mucho, y esta no quiere decir que no me haya gustado, pues si no, no la hubiera acabado de ver, la acabé de ver completa y demás, pero, ahora creo que de nuevo cae en un tema que ya es repetido también, ¿no? Ya es un tema ya demasiado, ya lo hemos visto muchas veces y cuando las cosas se repiten tantas veces pierden fuerza, ¿no? Sí, totalmente, digo, fíjate, a mí me pasó justo lo contrario a ti, o sea, el trabajo de Manolo a mí no me gusta, sin embargo, en esta ocasión lo noté, distinto obviamente con el toque que a él le encanta, ¿no? Que es como meter estas partes de lo respetable que debe ser la homosexualidad y estas cosas, pero me gusta también que entró Alejandro Spicer que hasta donde yo sé no había trabajado con él, que por cierto es un chico que tuve el placer de darle un buen circuitadón en la del bicho, bueno, no te lo di, pero te vio muy bien, entonces me sorprendió muchísimo, creo que pudo haberlo hecho mucho mejor, por supuesto, como todos podemos hacer mejor nuestro trabajo, pero me gusta y sí estoy de acuerdo contigo en el final, del cual no vamos a hablar, no se los voy a decir, pero el final de verdad que, o sea, sí sabíamos que iba un poquito para allá, pero las últimas escenas ya, ya, ¿qué es esto? o sea, no me gusta la imagen de esta mujer así, pero bueno, es una serie exitosísima. Siento que ella no quería parecer la madre de su esposo, la suegra, y de repente se fue por ahí, ¿no? Pues sí, pero bueno, no, digo, vale mucho la pena verlo, es una gran producción, el vestuario es muy bueno, la ambientación es muy buena, las locaciones son bellísimas, bellísimas, y está bien construida la historia, sin embargo, yo insisto, no es lo que más me ha gustado de mano, pero bueno, pues, es cortitita, entonces, para la gente que no le encanta ver cosas como muy tardadas, no me equivoco, son cuatro capítulos, ¿no? Sí, rapidísima, rapidísima, y véanla porque es bastante buena, en la semana, el jueves les había yo mencionado una que vi que se llama Grace Point en Amazon, también véanla porque, fíjense, la continué viendo, para mí se me hacía una investigación, una serie de investigación bastante común, pues no, la verdad es que la acabé de ver ayer, y da unos giros maravillosos, y al final es un giro que, ajá, muy bien llevada, esa Grace Point se llama y está en Amazon, véanla, esa sí es más larguita, son como ocho, diez capítulos, pero bueno, esto ha sido nuestro programa de este lunes, claro que extrañamos a Claudia de Icaza, claro que le deseamos que todo esté muy bien ahí en casa, muchísimas gracias Norma por haberme acompañado, has enriquecido muchísimo también este programa, desde tu punto de vista como actriz, entre toda tu experiencia y lo que conoces, con respecto a estar ahí adentro. Pues sí, sí, no, pues muchas gracias, gracias por la invitación, sí extrañamos a Claudia, pero bueno, la pasamos muy a gusto, y nada, pues sigámonos todos en las redes sociales que es lo de hoy, y sigamos viendo de que la historia. Diles tus redes sociales, menciona tus redes sociales, por favor. Pues estoy en todas las redes sociales como Norma Cris Actriz y ya en todas, Instagram, TikTok, todos tratando. Oye, dime, Norma Cris es con una S o con doble S? Doble S, Norma, Cris como Cristina, pero solo Cris, Norma Cris, doble S, y en todas las redes sociales estoy así, Norma Cris, así. Ok, pues ya que te sigan ahí para que vean tu trabajo y todo lo que sigas haciendo, y nosotros seguiremos también, síganos a nosotros, la de Icaza en Twitter, de Eastenist en Twitter, Lupita Martínez A, en todas mis redes sociales, de Historia en Historia en Instagram y en Face, también yo tengo Face, y bueno, pues ahí los esperamos a todos, por favor, y muchas gracias por acompañarnos este lunes y seguimos en contacto, ven, déjenos por favor sus comentarios, sus críticas, lo que quieran de lo que hablemos, suscríbanse al canal, por favor, regálenlos sus likes y bueno, tengan una excelente semana y disfruten estos días maravillosos de otoño. Hasta luego chicos. Bye, gracias Norma. Gracias a ti Lupita. Gracias producción. Gracias producción. Gracias producción.